¡OJO! ¡RONALDO! ¡RONALDO! ¡Me ha tocado RONALDO! ¡No me lo creo! ¡RONALDO! ¡Me toca Ronaldo! ¡No me lo creo, tío! ¡RONALDO! ¡Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Vamos, Ronaldo! ¡RONALDO! ¡Madre mía! ¡Me toca Ronaldo, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡RONALDO, tío! ¡Estoy temblando, tío! ¡RONALDO! ¡Me toca Ronaldo, tío! ¡Me toca Ronaldo! ¡Me toca Ronaldo! ¡Madre de Dios, Ronaldo! ¡RONALDO, tío! ¡Madre mía, Ronaldo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya me he pasado el FIFA! ¡Me queda Messi! ¡Sólo me queda Messi! ¡Me toca Ronaldo, tío! ¡O sea! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡Impresionante! ¡Madre de Dios! 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 ¡Suscribiros! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!